Bueno, pues la verdad que muy contento, muy ilusionado y con ganas de coger este proyecto. La verdad que, bueno, es un paso más y, bueno, muy contento y con muchas ganas. Bueno, como he comentado antes, es otro pasito más, muy importante. Estamos hablando ya de un equipo senior, del Ejerez B. Y, bueno, estamos ahora en ello, estamos ahora hablando con jugadores, haciendo equipo. Y ahora un poco en función de lo que tengamos y demás, pues veremos un poco lo que podemos plantar. Pero, bueno, lo que está claro es que es un proyecto muy ilusionante, que vamos a trabajar mucho y que tenemos muchas ganas de que empiece esto. Bueno, lo que sí está claro es que somos un filial, ¿vale? Evidentemente, a pesar de que salgan de juveniles o algunos que sean juveniles, hay que seguir formando y educando. Y, bueno, y ambicioso. Yo creo que en este mundo hay que ser ambicioso, querer siempre lo máximo. Y eso es lo que vamos a trabajar para el entrenador de esta, evidentemente, en lo más alto. Tanto con Juan Carlos como con Edu he hablado mucho con ellos. En este caso, bueno, con Juan Carlos, que es el coordinador, toda la semana teníamos charlas. Y, bueno, y con Edu igual, gente de fútbol, gente que sabe perfectamente lo que es el fútbol. Y, bueno, y la verdad es que muy bien. Nos estamos reuniendo ahora, estamos hablando un poco de todo eso. Pero sí, en principio sería a la granja, algún día que otro en el anexo. Pero, bueno, ya te digo, que falta de concretas cositas. Pero un poco por ahí van los tiros. Efectivamente, ahí al parecer, bueno, no está del todo claro si se pueden unir los dos últimos grupos. Si hacen uno, bueno, están un poco todos en el aire. Así que, bueno, esperemos también por el bien de todos saberlo cuanto antes.